Vamos a ver hechos capítulo 19 몇 절, 목사님? 8절? ¿Ok? Vamos a ver hechos 19 del 8 al 10 Y el paso 4 de la sinagoga habló con el reino por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios Pero endureciendo algunos y no creyendo, caldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Virán. Así continuó por espacios de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. 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 ¿Y aquellos que conocen y que gozan a Cristo, Dios busca a esa persona? ¿Por qué? Porque el problema del ser humano se soluciona cuando transmiten a Cristo y lo entienden. ¿Ustedes saben cuál es el problema fundamental del ser humano? El problema del ser humano es que cometió el pecado y por caso es el pecado. Muchos cristianos lo conocen en realidad. ¿Y por esto? ¿Qué piensan los dos el problema del ser humano? El problema del ser humano se soluciona. ¿Y los cada uno de ellos se solucionan, Dios busca una persona? ¿Qué piensan los extremos del ser humano? ¿Qué piensan los vectano? ¿Como Dios o conoció el vemos? ¿Cuál es el camino? ¿Para? ¿Para? ¿Cuál es el camino? ¿Qué piensan los vectano? ¿No? ¿Como Dios conociendo el bien y el mal? El ser humano es de Dios, debo de ser a Dios, pero se convirtió en su propio reino. Ahora mismo la ideología de la nueva era está empatizado todo en el ser humano. El ser humano puede vivir una vida así. En Génesis capítulo 6, la persona vive centrado en las cosas materiales. En Génesis capítulo 11, el ser humano está empatizando más el éxito, el éxito que viene de este mundo. Y así es como las personas buscan como salen en Génesis capítulo 3, el éxito. La gente está como en esos capítulo 16, el 16 al 18 como van a buscar a esta mujer para que le pueda hablar su futuro. En Corea, por ejemplo, hay muchas personas que están en demonios y mucha gente lo va a buscar. Y los universitarios, muchos de ellos van a buscar a estas personas para que le puedan dar una respuesta. Y los universitarios, muchos de ellos van a buscar a esta mujer en la idolatría. Y luego, pues, se termina en los seis estados del nombre de gente. Ustedes conocemos muy bien los seis estados del nombre de gente. Las personas están atrapadas por los hombres de Saldana. Están siempre haciendo la idolatría. Y por eso Dios dijo que no estén haciendo la idolatría. Porque si no van a venir problemas mentales a la persona con más de la idolatría. Y así hay tanta gente que está sufriendo en Estados Unidos por estos problemas mentales. Hay mucha gente que está atrapado en depresión en Estados Unidos. Y así también vienen los problemas físicos. Vienen los problemas de la familia, los problemas físicos, todos estos problemas vienen a las personas. Y así el mundo del gente empieza a irse por diferentes lugares y finalmente, pues, termina yendo al infierno. Y no termina solamente con ellos, sino que empieza a vivir la misma vida que vivieron sus propios padres. Y por eso no puede esto ser solucionado con la ciencia o con grandes filósofos o teólogos. Y por eso es que Dios le dio a Cristo para que pueda solucionar este problema. Amén. El apóstol Pablo, él en un inicio creía muy bien en Dios. Y luego se encontró con la respuesta de su vida y empezó a predicar el Evangelio. Amén. 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 Y por eso pudo cambiar estas cosas incorrectas que se habían grabado en ellos. Y pudo realmente grabar el sonro del Evangelio. Y el pudo, eh, pudo comisionar los discípulos en diferentes regiones y levantó el movimiento de la vida, movimiento de la palabra, movimiento del Evangelio. Y vemos como lo que hemos leído ahora, que todos los judíos y todos los griegos escucharon el Evangelio. Y esto es una obra muy importante que ellos hicieron como hemos leído. Entonces tenemos que pensar que es tan importante en la escuela del autoresismo. Y yo no puedo leer este contenido en el libro de Mateo. Y luego en Mateo, Jesús llama sus discípulos y los llama como escabores de hombres, de personas. Y si vemos en Mateo capítulo 5, ya vemos cuál es la verdadera bendición. La gente del mundo piensa que vivir en buena casa o tener un buen trabajo es éxito. O eso es una buena vida. Es decir, la bendición de la que habla de Jesús es una bendición espiritual. Y por eso él le dijo a la mujer que se encuentra, esta mujer es un pobre espíritu. Y por eso él le dijo a la mujer que se encuentra, esta mujer es un pobre espíritu. Y los que hacen los pacificadores, ¿no? Y los que hacen los pacificadores, ¿no? Y los que hacen los pacificadores, ¿no? Uy uno de los pacificadores, ¿no? ¿De qué saben el pacificador? Los que lloran, a eso se refiere a los que ven como está la gente muriendo del campo. Entonces la persona que tiene ese corazón es una persona bendecida. ¿Y qué dice que serán llamados hijos de Dios? Los que aman a Dios, serán llamados hijos de Dios. Los que serán llamados hijos de Dios. Ellos son personas verdaderamente bendecidas. Ellos son personas que realmente tienen bendición. Ellos son perseguidos por el nombre de Jesús. Y en el capítulo 6, él nos enseñó que es una verdadera oración. Esto es un templo. Esto es un templo. Esto es un templo. Los. Esto es un templo. El verdadero evangelismo es poder encontrar la oración correcta. Y también vemos cuál es el verdadero evangelismo en Mateo capítulo 10. Y por eso tenemos que salvarlo a aquellos. Y en Mateo capítulo 13 le vemos la palabra del sembrador. Habla acerca del evangelio que es la semilla. Cuando vayan al campo se van a encontrar con diferentes tipos de personas. Los matos están relacionados con diferentes tipos de personas que pueden encontrar con diferentes personas. Nuestra es que el de los que están viviendo en los que están viviendo en mente. Algunos en el camino se pararán o en el camino van a morir. Pero cuáles son los que caen en buena tierra y por los minutos de 30, 60 y 30. Y se convierte en un gran árbol a pesar de que es una pequeña semilla. Y va a ser la obra de poder cambiar todas las cosas. El que predica el Evangelio está predicando la verdad. Esa es la tremenda bendición del Evangelio. Y esta bendición está la obra de aquel que confiesa en Mateo 16, 16 que Jesús es el Cristo, el Hijo, el Deputiente. Amén. 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 Pero no es el fin aún, porque tiene que ser predicado este evangelio en toda la tierra para que venga el fin. Y como ustedes conocen en el capítulo 25, también habla acerca de las cosas que van a suceder. Y nos habla acerca de Jesús y como el pavente más adelante. Y ahí está la iglesia también. En ese día, pues no, se va a diferenciar lo que es las obras. Entonces, ya vemos como Jesús muere luego en el monte Calvario. Jesús, como Jesús, hace todo su ministerio como el profeta y termina todo su ministerio. Este es el evento que quebranta hace unas. Y así es como Él ha abierto el camino para poder contarnos con Dios. Jesús, que es la palabra más que Jesús dijo cuando le estaba en la cruz. Ah, lo hizo. Dijo, consumado es. Ah, lo hizo. ¿Quién lo terminó todo? ¿Quién lo terminó? ¿Quién lo terminó? ¿Quién lo terminó? ¿Mi philosophia, un intercambiental. No hay Essez. ¿Quién lo terminó? ¿Quién lo terminó? Ah, lo terminó. ¿Quién lo terminó? ¿Quién lo terminó? ¿Quién lo terminó? Ustedes, ¿ Use My simplify el problema de la vida? ready to go? ¿Todavía tienen el problema fundamental? Entonces no es un problema. Porque mediante ese problema vamos experimentar el poder de Dios. Y con esa evidencia que Jesús pudo resucitar. Y si no resucita, entonces no se puede solucionar el problema de la vida. El resucitó y ahora mismo se sentaba a la diestra en el trono celestial. Y Él es Señor, el creador del sueño del universo. Este es el mandato de poder evangelizar el mundo entero. A esto le decimos el pacto del monte Calvario. Por eso tenemos que experimentar este pacto del monte Calvario. 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 Él es entonces la respuesta a todos los problemas de la vida del ser humano. Tengo que llegar a la conclusión de Jesucristo. Es mi respuesta. Es mi solución de toda mi vida. Así es como no vamos a movernos entonces. Y luego nos da una misión muy importante en Hechos 1, 1, 3. Habla de manera concentrada acerca del reino de Dios y sus obras. Y así pues empezamos a darnos cuenta del reino de Dios. Y si nos damos cuenta del reino de Dios, una persona puede entonces ser salva. Entonces así vamos a poder realmente ver el reino de Dios. Y esto no podemos hacerlo con nuestra fuerza. Por eso Dios lo prometió. Ojalá de manera registrada acerca del reino de Dios. El Espíritu Santo. 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 El Espíritu Santo.